Siendo muy joven Nunca renuncia Un cerro solitario soy Tan solo puedo decir Mi vida es mi equipaje Y siempre andar errante Canto el Blue Ridge Mountain Blue Cada vez que caigo al tropezar Me levanto y vuelvo a caminar Y a mi corazón he de escuchar Porque mi sendero ha de marcar Un cerro solitario soy Tan solo puedo decir Mi vida es mi equipaje Y siempre andar errante Canto el Blue Ridge Mountain Blue De mis pasos siempre cuidaré Mis palabras siempre me diré Y a mi puerta yo me sentaré Y sin más problemas viviré Un cerro solitario soy Tan solo puedo decir Mi vida es mi equipaje Y siempre andar errante Canto el Blue Ridge Mountain Blue Un cerro solitario soy Un cerro solitario soy Tan solo puedo decir Mi vida es mi equipaje Y siempre andar errante Y canto el Blue Ridge Mountain Blue Y canto el Blue Ridge Mountain Blue Un cerro solitario soy Tan solo puedo decir Mi vida es mi Mi vida es mi equipaje Y siempre andar errante Y canto el Blue Ridge Mountain Blue Un cerro solitario soy Un cerro solitario soy